Intro ¿Vas a manejar tu o voy a manejar yo? Nada maneja tu Es que yo no soy buen piloto, maldito, no se maneja aquí Esa es la idea, que practiques, ¿eh? Vamos a ver Vamos a hacer un plan de vuelo Bueno, el mismo de ahorita, pero... Le doy el rodeo a la vaina Y acerca hasta en todo el punto Pero vuelo agresivo Un kilómetro Bueno, pero en la tierra, pues, obvio No, no hay chance acá, quizás No, no hay chance acá, quizás ¿Qué? ¿Qué? No cobertura, no dispara Bájate, por favor Bájate, por favor ¿De dónde eran los disparos? Ni idea Yo no vi nada El faro, sí, correcto Tiene razón y le cabe derecho Es un recto proceder El helicóptero de ahorita seguro me lo descontaron, ¿pa? Ah, no Se deslizó, pero no se explotó Ah, eso no lo descontaron, sí Coño, ese bube sonido No me deja terminar de escuchar lo que tiene que decir ¿Cuál fue el focloc? ¿Cuál fue el focloc, Fer? No, seguro Seguro lo viste Sí, seguro lo viste sobre el faro Pájate, estoy buscando Por ahí debe ser O el rangefinder Mira, sí, te ha tirado en el piso Justo al norte Está en la carretera Ya lo vi Creo que le puedo meter Toma Ven el coco, güeyo Como solo Me disparó alguien más, güeyo Eso lo exageraron mucho Yo no estoy apuntando a nada ¿Qué? Mira, está donde mismo Está donde mismo Fue a revisar el cuerpo ¿Otro tipo? Sí Ah, pila, se lo revive, marico No, no, no Se echó para atrás Se metió atrás de una piedra Ahí está en la casa Ahora sí va para donde el compañero Ya Ya estoy en el bosque En el lado del bosque Ah, me dejaste aquí como un pendejo, güeyo Para irme acercando Razón, ¿viste? Diste la vuelta y yo aquí hablando paja solo Como mal, güeyo No, no, bueno Porque está bien Tiene que haber alguien vigilando Porque si no Dale, yo te espero Ahí otro Ahí otro, ya lo vi Tengo inestabilidad Déjame ver si me estabiliza Tengo un pique cerca, güeyo Lo mataste De hecho, me eché un pique cerca, güeyo Es más, me siguen disparando ¿Cuánto vas al hacker? Sí, debe de haber más Ya lo vi Coño, yo no sé dónde se le desactiva esa mierda De que marque Un solo pepaso en el corazón Mira, montero ¿Aquitaste el supresor? No Estoy escuchando las tiras como que si no tuviera un supresor No, porque hay enemigos Hay enemigos disparándome No, cuando tú disparas Ah, debe ser un bug, marico Tengo un supresor, yo lo escucho con un supresor Me pegaron ¡Mierda! El chalequito El chalequito se protege, ¿oyó? Arrecha mente ¿Tienes alguno ubicado por ahí? No, viejo, no veo nada aquí con los árboles Ya lo vi, que me pegó ahorita Cocotero, viejo Coño, esta mira es buena, huevón Me gusta Hacker No es buena, marico No, no, el arma tiene su recoil normal, marico Ah, mataste el mortero, buena La mira es buena Vente, vamos a ir cercano Voy a agarrar ese mortero y voy a ese desastre Te lo aviso Así como noche en la codonada Ese poco de muerte que hiciste anoche Era buena parte con el mortero Sí, marico No joda No veo nada Vamos a seguir por aquí por el monte ¿Tú quieres antivehículo? No ¿Qué? ¿Es un vehículo? No, pero de seguro va a haber Bueno, le disparamos a los cauchos Cuando se bajen los tipos los plomeamos, bien No sea el peo, no se bajan Se quedan en la torreta esperando Si les destruyes todos los cauchos, sí, bueno ¿Les destruyes uno o no? Revisate aquí Dale, te cubro Nada No, pero de seguro va a haber No, no es nada No, no es nada La mosca porque sos bicho no da Voy Y después avanzo yo Dale para la otra Dale para la otra también Me llego hasta la otra y después te viene Sí va, sí va Ahí empieza el sector ¿Para dónde vamos, pa? Bueno, plomo, pues te sigo Ajá, por aquí, oculto Déjame que le eche una revisada con la telescópica Escuche un carajo Ah, ya lo vi, Eri ¿Dónde? Al lado de la casita que está a la izquierda, la más pequeña Sí, pero si me asomás Y aquí me van a plomear desde el campo a mí Hay que bajar 330 Yo le puedo meter desde aquí con la telescópica Ah, bueno, tú tienes el supresor, métele Listo Uno, pero hay otro Ah, sí, en la caseta Tocó disparar, ya se alertaron Sí Coño, si no lo matamos va a subir Estoy seguro Llega, Terry, llégate Lo tenía ahí a tiro, pero Llegate, llégate a la casa Ya, ya, ya No corras, coño, tu madre Ah, el tipo corrió, huevón Fabi sale a los demás, marico, ya Está cagó Voy a bajar Localizado corriendo al lado del campón Enemí Front Está tío en la casa 12 o'clock Está en los árboles que están más allá de la caseta A los 310 Uno va hacia la orilla de la playa por la pared Por el muro Del lado de adentro Del lado de adentro Mira, tienes uno cerca, Terry En esa piedra ahí La piedra que está a tus 12 Se fue a... Se cubrió con ella Va otro corriendo para allá Están disparando, bro Uy, 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 uy Sí, sí, tienes dos, marico Yo te dije Están descargando a la plomería, ¿o Están descargando a la plomería, ¿o палas? A ver si te puedo dar apoyo aquí Dos huevos Allá abajo hay un vehículo, marico No, mano Cúbre, cúbre, cúbre Consider不能 Estoy a corte de los primeros Estoy a cubierto, estoy a cubierto Asco, bote las granadas Weon Ya no disparo las granadas Me volvieron las granadas Mira que ahí fue la organización de humo Los tipos se bajaron del tag Esos que se bajaron, joder ¿Dónde está el carro? Yo me veo el carro Ya se fue, ya se fue el carro Ya se desapareció porque los tipos se bajaron Aquí donde está ahorita es un buen sitio para meterle Pasa, no joda muñeco Cuño de madre Voy a correr y para el muro Ya va, ya va, ya va, ya va No jodan, arranqué Dale bola, usa lo que Dios quiera Ahora sí, ya puedo lanzar las granadas Me habían buggeado, weón Si quieres, vente por donde estoy yo Para que nos defendamos mejor Coño, yo tenía buena posición en esta piedra Pero... ¡Ay mierda! No, corre, corre, corre Ah, ah, ah No llegué Hay uno del lado, en la esquina del muro Ya lo maté Es el que tienes que matar Ya lo maté yo Listo, pues me puedes curar No llegué No llegué No llegué No llegué Gracias.